¡Aaaaaaah! ¿Qué tal YouTube? ¿Cómo estamos? para el vídeo de hoy bueno vamos a hacer algo que realmente nos saca de la rutina y fuera de lo común en el canal de youtube les cuento la previa el precedente ayer estábamos en santo domingo haciendo cañon y íbamos a hacer tú y grabamos belleza con gopro con la cámara que tenemos ahorita que me está grabando pero la cosa es que cuando íbamos a hacer tú en un río en el río toachi en santo domingo me tiro al río tenía la gopro aquí en el pecho y se me afloja al tirarme se me afloja el arnés y todo y la perdimos en esa gopro teníamos artísimo buen material que habíamos grabado en el cañón y realmente me dolió me dolió mucho haber perdido yo me empecé a echar la culpa me quería tirar arriba abrazando una piedra para que me lleve también arriba y no podíamos realmente encontrar a la gopro hoy día que vamos a hacer no hemos perdido la fe de encontrarla y ahora estábamos con mi pana wellington que es parte de la asociación de los buzos del pacífico y mi pana wellington nos ha renovado la fe porque hoy nos vamos a ir de nuevo a río toachi wellington se va a meter a bucear para encontrar la gopro y él nos asegura que la vamos a encontrar recién a wellington así es vamos a hacer todo lo posible por tratar de encontrarla yo sé que tengo la fe que si la vamos a encontrar no es que te presione pero todos mi casi un millón de suscriptores confían en ti y no es que te presione pero confían en ti gracias muchachos jóvenes gracias muchas gracias por la respuesta bueno señor esto es un preámbulo realmente el yucaldas está grabando bien para que te vea la people ahí está el señor el yucaldas y por acá está javier que también nos ha acompañado como está javier todo bien oye javier se ha aportado de 10 de 10 a realmente cuando me esperando a todos vengan a pase la bien belleza bueno y nada ya a lo que lleguemos al río toachi al lugar donde se nos perdió la cámara seguiremos compartiendo un poco de esta experiencia porque realmente me parece que esto es algo que nunca nos había pasado algo fuera de lo común y queríamos compartirlo con ustedes pila ya nos vemos en el río toachi ojalá que me devuelva mi cámara bueno hemos llegado este es el río toachi el que se trago mi cámara pero bueno acá lo podemos ver donde íbamos a hacer tubing y bueno desde este puente venganse por acá que se ve mejor y y ahorita tenemos que bajar por acá gente bueno estamos en río toachi como podrán ver es un río un chance correntoso aquí se practica tubing lo que queríamos hacer ayer y que no pudimos porque pasó la desgracia y para que sepan toachi significa traga go pro pero hoy estamos aquí para recuperarla porque yo sé que va a salir todo bien como pasó yo estaba aquí aquí parado me tiré de pie al agua y a lo que entré al agua el arnés bueno la presión no se práctica me aflojó la dopro y después de todo ya no puede hacer nada pues se me perdió ahí voy ah ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Chucha! ¡Aaah! 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 Vuela de conseguí chicos una gopro hero 6 black y no tanto a la cámara pero teníamos muchas cosas que habíamos grabado practicando cañoning en las cascadas del diablo acá mismo en santo domingo es por eso que estamos tan apremiados en encontrar la cámara y bueno hoy día Wellington le meto fe Wellington a que vamos a encontrar esa camarita de ley así que ya les aviso más la plena la plena es tundisimo no te creo oye increíble Wellington ni siquiera dijo chao nada ya se puso la máscara y se metió hay que tener bolas para meterse en este río el agua está fría es profundo es correntoso y este man mira ahí están las burbujas mira 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 ahí está por aquí está por aquí está por aquí hola Wellington hola te deseamos mucho éxito Wellington sé que nos estás escuchando no 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 Wellington 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 me quiero casar contigo Wellington Ahora hay que ver si sirve Ayudemos a Wellington Yo lo voy a ayudar Oye, ¿qué? No, ¿sabes qué? Mi respeto, Wellington No se demoró ni 10 minutos y la encontró Wellington, déjame besarte Señoras y señores Esto es de no creer, Wellington Ñaño, ¿eh? Sabes que eres un héroe nacional a partir de hoy, ¿verdad? Gracias, el Ecuador te ama, créeme Oye, Wellington, cuéntanos un poquito A ver, te metiste sin mucho paro Estuviste creo que unos 5 minutos al agua Sí, estaba un poco fría el agua Y llegué e hice el trabajo que siempre me gusta hacer Siempre lo hago con fe Demostrando lo mejor que se puede hacer Y cuando voy a hacer un trabajo Tengo la fe que voy a hacerlo, voy a cumplir Voy a terminar de hacerlo No estaba tan complicado el trabajo El momento en que me sumergí Busqué poco Había corriente, pero la cámara no se había movido Para ningún lado Era miedo que teníamos Que la corriente se lo haya llevado Sí, sí había corriente Los álchilas nos dieron buena vibra Mira, aquí tengo el amuleto Sí, créeme Tengo fe Gracias, campeón Gracias a todos ustedes No, abuelito Gracias a ti De alguna manera Han puesto confianza de que Sí Tenía O sea Positivismo de que Sí la iba a encontrar Y la encontramos Asociación Buso del Pacífico Y en este momento Estamos colocando una oficina En Pedernales Para hacer lo que es Este buceo Este dar, capacitar Hasta dar licencia Cero, nueve, tres Noventa y cinco Cincuenta y ocho Cuatro, cuatro, cuatro Nos dedicamos a hacer Este, cualquier tipo De actividades Como lo acabamos de ver De buceo De hacer Rescatar Todo tipo De objetos Y Y los muertos Cuando se ahogan ¿No? ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Gracias a Dios, Wellington Esta vez viniste a rescatar Mi cámara Y no a mí Gracias Gracias a todos Ustedes, muchachos Es que no me lo creo Uy, no Oye, yo ya la daba por muerta Loco Ya la daba por muerta Esta fue la que se me aflojó Aquí Siempre cuando uno tiene fe O sea, yo siempre he dicho La fe está primero ¿Sabes qué? Ayer yo tuve un bajón Anímico Se me perdió la cámara Ya no hicimos tubing Por eso Ya no quería saber nada De la vida yo Y Y eso me decía la gente Me decía Javier Me lo decían todos Todos No, que sí Que Que ten fe Que Y es verdad Que pude haber sido yo El que Que pudo haber terminado ya Fue la cámara Entonces es algo material Sin embargo Me dolía Todo lo que habíamos grabado Pero mira Mira cómo es esto Es cuestión de fe Realmente La fe es poderosa Crees o no crees en Dios Ñaño Fe Es algo más allá De la religión Y Es muy bueno Es poderoso Y bueno señores Sé que este no es un video típico Pero quisimos hacerlo Porque bueno Ya les comenté Lo de la fe Y sí Teníamos fe en que Lo íbamos a encontrar Por eso quisimos grabar Y como que igual Que quede este momento Para la posteridad Que ustedes lo puedan ver Porque las desgracias pasan En este caso No fue una desgracia Que me haya afectado a mí O a alguno de nuestro equipo A él O a la gente Con la que estábamos ayer Fue algo material Fue una cámara Pero Esto nos deja una lección Ñaño O sea Hay que andar con cuidado En todos lados Hay que ser precavido Hay que tener mucha fe En lo que se hace Oye Se han escuchado historias Y de hecho en YouTube Aquí en YouTube Hay muchísimas Muchos videos De que se desaparecen GoPros En ríos En mares Y aparecen al otro lado Del mundo En otro continente No sé La suerte para mí No existe Pero corrimos Con algo parecido a eso Yo creo que es la fe Y de verdad Estoy muy agradecido Con Wellington Porque se portó 10 de 10 Y de hecho No le tomó Ni 10 minutos Encontrar a la GoPro Ay este El río Tobachi El río Traga GoPros Y espero que les haya gustado Esta pequeña aventura Créanme Les adelanto Que la GoPro Tenemos mucho material Espectacular De cosas que hemos grabado Acá en Santo Domingo Bien 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 Y que más adelante Se las vamos a mostrar Y chévere 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 Porque pudimos recuperarla Chévere Porque ha salido Todo bien Porque nos hemos divertido Porque hemos disfrutado Porque la hemos gozado Y esa es la idea Pues no Ante toda situación Tener una sonrisita en la cara Y pues nada señores Espero que les haya gustado esto Denme mucho cariño Por favor Más que nada Por la cámara Y por Wellington Que la rescató Pulgares arriba Comentarios Los leo bastante Compartan el video Para que la gente Vea esta experiencia Que me parece algo Guau Algo genial Se pierde una GoPro Venimos al otro día La encontrábamos En el río Toda chinada Señores Compartan mucho el video Y nos veremos En el siguiente video Y video Y video Y video Y valga la redundancia Y fe 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 Y fe 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 Y nada Gracias también Eliu Por el alcoholito De verdad Y señores Chao Hasta el siguiente video Me voy contento De Santo Domingo Realmente Chao I'm the king of the world ¡Suscríbete!